¿Bajo qué condiciones la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? 6, 5, 2, 8, 9, 13, 7, 1 ¿Bajo qué condiciones la velocidad media es igual a la velocidad instantánea? En un movimiento rectilíneo uniforme ¿Cómo, cómo, qué ha dicho? Cuando la velocidad media es igual a la velocidad instantánea En un movimiento rectilíneo uniforme ¿Bajo qué condiciones el desplazamiento del móvil en el espacio recorrido coincide? ¿Esto qué es? El desplazamiento y el espacio recorrido Esto es el espacio recorrido y esto es el desplazamiento Coinciden cuando el movimiento rectilíneo ¿Vale? ¿Y cómo se pone eso? ¿Eso qué? A-S y A-F ¿Desplazamiento? ¿Desplazamiento? ¿Y el desplazamiento del espacio recorrido coincide? No ¿No estábamos en flash? No, no Pero el writing, el writing No, 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 no Yo no lo he dejado ¿Es posible que un movimiento uniforme tenga aceleración? No Sí, sí, sí Uniforme que está acelerado ¿El circular? ¿Es posible que un movimiento uniforme tenga aceleración? ¿Uniforme en este acelerado? No No, el circular ¿El circular que tiene aceleración normal? La velocidad lineal es constante, pero hay aceleración centrícola ¿Pero si dice movimiento uniforme? Uniforme Uniforme, pero no uniforme en este acelerado ¿Y por qué no vale el uniforme en este acelerado? ¿Por qué no? Porque hay la velocidad Por ahí el movimiento uniforme José Luis Claro ¿El circular que tiene aceleración normal? ¿Qué te va a decir? Un ejemplo es el Movimiento circular Circular uniforme Vale, valiente No, pero le está menos fácil, ¿eh? Todo está bien, niño, padre Dice ¿Qué tipo de movimiento no tiene aceleración normal de reptilíneo? Reptilíneo Reptilíneo ¿Ella tiene un sistema de referencia inercial? Inercial es que la aceleración de... Nadie sacó un 10 Que la aceleración del sistema es igual a 0 ¿Cómo que no? ¿Es esto? Sí Diferente No, porque si yo me voy ahora al espacio Y te parece que yo soy super mal Y me voy al espacio y ahora te veo que te estás moviendo No te puedes ir a ganarte Tío, que yo puedo, tío ¿Vale? Yo puedo ¿Entonces no hay inercia? Superman Ah, Superman Vale No, es Peter No, no Entonces la... Superman en el espacio Superman en el espacio no... Entonces la tierra aún no inercia Claro, es que si tú te vas es como un autobús Tú si te sales de la tierra ya se está moviendo Claro, pues ya está lo que estoy diciendo Tú me estás dentro Bien, pero ¿cuántos te salgas? ¿Qué es la inercia? ¿Por qué tiene aceleración del sistema? Yo te llegué a la casa de hacer una tía de mi... Sabia Y veo Bueno... ¡Vale! Una tía de...